El nombre de Jesús, estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Queremos una madre que nos da, nos da, nos da. Queremos una madre que nos da, la madre de Jesús. Y estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Y estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Y estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Y estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Y estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Y estará con nosotros, trabajando en la vida del Señor. Con un reto en Dios, con un reto en Dios... ¡Gracias! ¡Gracias!